Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer estos preciosos botones. Les voy a enseñar cómo se hace esta técnica brasileña o rococo, para que hagan muchísimos bordados con esta técnica. Bueno, pues iniciamos. Voy a poner hilo doble. Todas estas flores ya las encuentran en el canal, por separado. Vamos a pinchar aquí y vamos a salir acá. Y vamos a empezar a hacer vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí vamos a tirar de nuestro hilo. Cuando ponemos nuestro hilo doble, bueno, hay a veces que se corre uno de más que el otro, y hay que tratar de ir tirando de los dos. Ahí está. Pinchemos aquí. Salimos aquí. Hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí se les atasca su aguja. Bueno, pues hay que girarla para que salga sin problemas. Ahí está. Le echamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, pues así nos han quedado. Espero se animen a hacerlo. Con esta técnica, bueno, pues pueden hacer estas rositas, que es la técnica brasileña, que es el bordado brasileño o técnica de rococó. Así se le conoce a este bordado. Rococó o técnica brasileña. Así se le conoce a este bordado, que es el bordado brasileño, 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 que es el bordado brasileño.